La pandemia anticipó la llegada de retos en la industria del retail. Uno de ellos es la tecnología. Por ende, el uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial es una de las alternativas para mejorar la notoriedad de las marcas y aumentar sus ventas. Concluimos nuestra serie Tres Ideas que Inspiran en el Retail con Antonio Ureta, CEO del Natam de TeamCorp. Bienvenido Antonio, ¿qué nos comparte sobre esta tendencia? Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y poder acompañarlo en esta conversación. Y sin duda creo que una de las industrias que se ha visto de manera muy positivamente impactada en los últimos años por la tecnología sin duda es el retail. Todos lo vemos en nuestro día a día y una prueba muy tangible de eso creo que es hoy día lo que se ha transformado el e-commerce en toda nuestra vida. Hace cinco años o antes, quizás menos años, tres años, cuando la pandemia estaba comenzando vimos esta explosión del e-commerce y cómo se adelantó probablemente varios años del desarrollo normal que hubiese sido todo lo que se requiere desde el mundo del e-commerce y obligó a que muchas compañías que, bueno, las que venían ya avanzando aceleraran, los que todavía no partían también empezaran a ponerse al día con los pendientes. Pero sin duda creo que ahí tenemos una forma de tangibilizar el impacto de la tecnología en general. Pero más allá de eso, solamente del e-commerce, creo que es un botón de muestra, pero una muy buena muestra porque como consumidores podemos darnos cuenta de eso. Después está todo lo que va relacionado probablemente a muchos de los procesos de negocio, de los retail en general, ya sean procesos comerciales, en la operación de sus tiendas o del mundo de abastecimiento, supply chain, y ahí probablemente el impacto sea mucho mayor. Y ahí sí entra una inteligencia artificial, entran desarrollos de nuevas capacidades, plataformas, etcétera, que viene a complementar mucho de lo que ya existía, pero sobre todo con una mirada mucho, te diría, mucho más enfocada en la productividad, en cómo hacer las cosas de una manera mejor, más rápida, o cosas que antes no se podían hacer porque la capacidad de procesamiento de datos era limitada. Y hoy día cómo se han ido derribando muchas de esas barreras y han ido permitiendo que todo esto vaya avanzando a un ritmo realmente sorprendente. Así que, nada, muy expectante, muy emocionado también por lo que se está viviendo y esto va a seguir impactando y generando en todo. Yo te hablo más de la industria del retail en particular, pero creo que transversal en nuestras vías y en todas las industrias probablemente o en muchas industrias está sucediendo algo parecido.